¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos al indie que os llevo comentando que quería jugar desde finales de enero, ¿vale? Que os llevo avisando que tenía un indie por ahí preparado, y es Astroneer, que por fin está en su versión 1.0. Astroneer es un juego que llevo siguiendo desde finales de 2017 y que no he querido jugar hasta ahora porque más o menos ya voy entendiendo cómo va el tema de las betas en los indies, y es más que nada porque no tenían metido un modo campaña. Ahora sí tienen una especie de campaña, así que es hora de jugar Astroneer. ¿De qué va Astroneer? Bueno, ¿os imagináis la fiebre del oro? Allá por el año en el que sucediese, la gente se iba a las putas montañas y buscaba oro, ¿no? Bien, Astroneer es algo parecido, pero en un futuro. La gente se dedica a buscar planetas, digamos, vírgenes, donde aún no ha habido la mano del hombre, y buscan recursos, explotarlos y hacerse rico con ellos. O sea, nuestro objetivo principal es buscar un planeta o varios, encontrar sus recursos, luego hay ciertos misterios de componentes alienígenas y demás que podemos investigar, pero tampoco sé mucho porque, ya digo, me ha gustado mucho el juego desde que lo vi, pero no he querido empaparme demasiado de las cosas porque sabía que en el momento en el que lo viese, seguramente jugaría y me pasaría como me pasó con Subnautica, que he hecho dos series y primero he hecho una sin campaña y demás. Entonces quería traerlo cuando ya estuviese la versión definitiva. Ahora ya está la versión definitiva, que ha salido hoy, 6 de febrero, y nada, vamos a jugar primero el tutorial y después vamos a empezar una nueva partida. En el caso en el que ponga Indie Report en el título, significará que el juego no me ha gustado lo suficiente como para hacer una serie y solo será, pues, un episodio, un gameplay. En el caso de que ponga Episodio 1 y no ponga Indie Report, significará que, pues, obviamente va a haber una serie. Si me gusta lo suficiente, pues igual hasta tenéis varios streamings de este juego, ¿vale? Así que nada, un jugador, nueva partida, tutorial, jugar tutorial para aprender y allá vamos, a ver qué nos encontramos, gente. Eso es todo. Y eso es todo, gente, más o menos. He jugado como 5 o 10 minutos el tutorial para ver que el juego me fuera bien y en principio debería ir perfecto, ¿vale? En principio debería ir perfecto. Controles básicos, mantén, clic derecho para habilitar la cámara, ajusta la rotación de la cámara con moverte, mira la baliza roja, que no sé cuál es la baliza roja, ¿hola? Vale. ¿Qué baliza roja es esta? Vale. Transbordador estrellado, salir con la F. Controles básicos, WSD, andar, ¿vale? ¡Oh, mira! Saltar con la barra de espacio. Nos van a enseñar cómo funciona el tema del oxígeno, cómo funcionan las balizas, bueno, en fin de todo, un poco lo básico, ¿no? Este juego es de crafting, exploración y demás. Yo creo que os va a molar, ¿vale? Tiene contenido para bastantes horas. Acércate al anclaje para interactuar. Claro, o sea, se supone que si yo me acerco a este anclaje de aquí... Me estoy asfixiando. Simplemente recojo el anclaje, lo coloco y ahora mismo el oxígeno, ¿vale? El oxígeno ya llega. Desde aquí, que es el oxigenador, hasta los puntos de anclaje. Vamos colocando anclajes y de esta manera vamos teniendo oxígeno, ¿vale? Y así es más fácil. Y así, bueno, así no te ahogas, básicamente, cuando quieras explorar el mundo. Yo puedo pillar este anclaje, por ejemplo. Dice que ponga el anclaje al holograma azul, ¿por qué? ¿Hola? ¿Y si no quiero? Tiene que ser clavado encima, ¿vale? Venga, vamos hasta el siguiente, gente. O sea, yo puedo recoger los anclajes en el caso de que, por ejemplo, puedo colocar aquí uno y el resto los recojo dándole a la F, ¿vale? Y los guardo directamente en mi mochila. Y de esta manera, cuando yo considero oportuno ponerlos, los puedo poner. Línea de anclajes, mirad. Yo, por ejemplo, pongo aquí uno que ya se me estaba acabando el espacio. Y hay una línea de anclajes y se conectan todos. Y de esta manera, esto es el concepto básico, cómo funciona el oxígeno, ¿vale? Nosotros, al estar en una atmósfera que no es la nuestra, necesitamos oxígeno. Mira, esta es una mochila. Mantén F para cambiar tanque, reemplazar tu tanque de oxígeno para repararlo. Mi tanque de oxígeno está roto, lo estáis viendo aquí como hecha humo. Vale, pues aquí en esta mochila, que es una mochila desechada, por lo que sea, el tanque no está roto. De esta manera, yo puedo llenarla de oxígeno. Y cuando me separe, ¿vale? ¿Veis cómo ahora mismo el oxígeno va decayendo poquito a poco? ¿Veis? Es como, ¿sabes? Nuestro oxígeno hasta que creemos una línea de oxígeno. Mochila desechada. Vale, puedo abrirla. Y tiene aquí luz de trabajo. Esto lo puedo recoger. Vale, lo almaceno en la mochila y automáticamente está aquí colocado. En la mochila, como estáis viendo, la mochila es nuestro inventario, pero funciona de una manera muy interesante. Porque normalmente los inventarios van con menús. Y aquí lo que hacemos es simplemente acceder a la mochila, ¿entendéis? Que es lo que mola. Accedemos a la mochila. Es todo como in-game, ¿sabes? No hay ningún tipo de submenú que pueda parar el juego o sacarte de la historia en la que estás ahora mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... Vale, herramienta de terreno. Oh, mira, esto no lo había visto. F para equipar. Herramienta de terreno. E equipar. O sea, la E sacó. Hostia, me hace cañón, tú. Vale, mantener para eliminar terreno. Y es con lo que... Esto creo que lo usamos para recolectar recursos también, ¿no? Usa la herramienta de terreno para coger depósitos de suministros. ¿Veis? Pero también vale para allanar el terreno, si no me equivoco. ¿Veis cómo voy recogiendo? Herramienta de terreno. E guardar. T colocar anclaje. Vale, Q abrir mochila. Vamos a colocar un anclaje aquí. Y tengo que crear un lote de anclajes. Imprime un conjunto de anclajes en tu mochila. ¿Por qué? Porque los anclajes son los que nos permiten ir más allá, gracias a que llevan el oxígeno. Y tenemos que crear un conjunto. Esta es la mochila. Aquí se ven los materiales que tenemos, ¿vale? Ahora mismo tenemos compuestos de recurso natural y compuestos de recurso orgánico. En este caso, material de carbón y recurso natural, que lo llaman así, recurso natural. Entonces, aquí nos desplazamos entre los distintos objetos para imprimir, ¿ok? Este, por ejemplo, no sé lo que es, pero por algún motivo no me lo dejé imprimir. Me debe de faltar algún material. Si pongo compuestos naturales, puedo hacer el lote de anclajes, como dándole aquí a este botón. ¿Veis? Se imprime. O sea, nuestra mochila lleva una especie de impresora 3D también. Que mola muchísimo. Vale, entonces, aquí está el lote de anclajes y ahora, ¿lo veis que lo llevamos equipado? Vamos a ver. ¿De cuánto será el primer episodio? Pues no lo sé, pero los siguientes seguramente serán en directo. Vamos a colocar aquí un anclaje. Oh, no ha llegado lo suficiente. Espérate. Ahí sí llega. Joder, se ve muy guapo el juego, ¿eh? Depósito de resina. Usa la herramienta de terreno para recoger depósito de recursos. Vale. Vamos a colocar esto aquí. ¿Soy yo? Esto parece una boca con unos... Bueno, enciende, vale. Vamos a colocar uno aquí. Y ahora, con la E, sacamos el cañón y recogemos la resina. ¿Para qué es la resina? Supongo que para imprimir algo nuevo, ¿no? Herramienta de terreno. Guardar. Abrir la mochila en la Q. Dice que quiere que imprimamos... Un contenedor. Imprime un recipiente para tu mochila. ¿Es esto lo que quieres que...? Un contenedor. Construir una rampa para la zona de la lanzadera. Pero, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Oh, vale. O sea, esto debe de ser que se llevan la mochila y punto. Pero no sé para qué es. Construir una rampa para la zona de la lanzadera. ¿Y cómo pretendes que haga eso? Herramienta de terreno. Clic para recoger tierra. De aquí, por ejemplo. Vale, recogemos tierra. ¿Y ahora? El terreno eliminado no se recoge en contenedores. Ah, el terreno eliminado se recoge en contenedores. Para eso necesito el contenedor que llevo a la espalda. ¿Vale? Pero estoy recogiendo ya tierra. Ah, vale. Si os fijáis está un poco lleno, ¿no? La barra en blanco, me parece. A ver si aumenta la barra. Sí, sí aumenta. Es decir, está el contenedor casi a un cuarto. Sí, un tercio, un cuarto, una cosa así. Ahora, equipamos la herramienta. Vale, y dice. Alt, mantener para activar modo añadir. Esto es para desplazar el terreno que acabamos de absorber y añadirlo aquí. ¿Vale? Pero. Ah, alt, alt. No, shift, perdón. Activar modo aplanar. Oh, wow. Oh. Oh. Ah, eh. Cuidado. Que nos mo... What the fuck is going on? Cuidado ahí que pasa algo, ¿eh? Hola. Dios, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Por qué nos caemos? Se supone que esto ya no está en fase beta, ¿eh? Hola. No me asustes. Vale. O sea, que tenemos que crear como una especie de rampa. Y con el alt... Creamos terreno, ¿vale? Y con el control lo aplanamos. Uy, igual me he pasado, ¿no? Pero tengo que crear más. ¿Verdad? Es un poco difícil a la hora de calcular cuánto terreno quieres hacer, ¿vale? El juego tampoco es que te lo ponga muy... Muy claro. Pero bueno. Menos es nada, supongo. Venga, a plana. A plana, a plana. Esto ya es una rampa. Esto ya debería de valer, ¿no? Ah, vale. Que tengo que subir hasta ahí arriba, ¿o qué? Hola. Vale. Intenta hacer despegar la lanzadera pequeña. ¿Y cómo se supone que quieres que hagas? F, entrar. C, lanzar. V, lanzar. Pero si pone... A ver. Propulsor necesario. Obtén un propulsor de combustible sólido. Sal de la lanzadera pequeña. Salí. Examina la entrada del catálogo del propulsor combustible sólido. A ver. Abrir catálogo. Tab. Catálogo de investigación. Vale. Catálogo de investigación. Propulsor de combustible sólido. Bites insuficientes. Necesario. Aluminio por uno. Amonio por uno. Coste 500 bytes. Vale. ¿Y cómo os consigo yo eso ahora? Busca muestras de investigación para ganar bytes. Muestras de investigación. Vale. Vamos a ir poniendo por aquí. No sé si me quedarán suficientes. Seleccionado con el cursor. Y F para llevármelo. ¿Ya? Lo tengo aquí esto, pero esto vale de algo. ¿Qué pone? Mantener para escanear. Hola. 188 bytes. Qué bueno. Vale. Y tengo que buscar muestras de investigación para ganar bytes. Uy, espérate que en la F lo que... O sea, en el tab abro como... Como un ordenador de a bordo de investigación y en la Q abro la mochila. Vale. Catálogo de investigación. Abrir catálogo. Ya lo puedo crear. Vale. Ah, qué bueno. Abres la tapa del botón. Pum. Desbloqueado. Ahora esto lo puedo crear. Vale. Imprime una impresora pequeña con tu mochila. Claro, los objetos que son muy grandes no los puedo imprimir con la mochila. Pero sí puedo crear una impresora que los imprima. Parece un poco así como que me estoy riendo de vosotros, pero en verdad no. Lote de anclajes, transferencia de oxígeno. No, no me quedan... Me quedan pocos, eh. En verdad. Lo que estoy buscando es... Vamos a ver. Impresora pequeña. Impresora pequeña, vale. Abrir mochila. Espérate, primero voy a subir aquí arriba mismamente. Impresora pequeña. Vamos a colocarla... Aquí mismamente. Vale. Selecciona con el cursor amonio necesario, producido por centrifugador de suelo, disponible en cualquier planeta. Aluminio, producido por horno fundidor, disponible en cualquier planeta. Vale. Ya sé lo que necesito. Vuelve la impresora pequeña a tu mochila. Vale. Construir una línea de anclajes hasta la baliza naranja. Para lo cual voy a ir... Hostia, me está molando, eh. Voy a tener que recoger recursos, ¿vale? Porque me estoy quedando sin anclajes por otro lado. Vamos a pillar esto. Vale. Y ahora, eh... Voy a guardar esto... Eh, no, no, no tires. Los he puesto aquí, ¿verdad? Pero yo quiero crear más anclajes. Impresora pequeña, no. Lote de anclajes. Venga, perfecto. Y de ahí va a gastar, ¿no? Supongo, vale. Venga, guay. Vale, vámonos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar... Obviamente más anclajes para poder avanzar hasta donde quiere ella. Bueno, hasta donde quiere ella, no. Hasta donde quiere la máquina, quiero decir. Vale. Vamos a ver aquí... Bien. ¡Oops! Un momentito, eh. ¡Uy! Hay una cosa que no me mola nada, gente. Que es que no puedo poner una pantalla... No puedo ponerla en pantalla completa por algún motivo. Mirad, eh. O sea, pantalla, modo de visualización. Pantalla, ventana completa. Pero yo lo quiero poner en pantalla completa sin ventana. O sea, solo pantalla completa. Que no puede... Es que yo uso dos monitores. Entonces, si me voy demasiado hacia allí, estoy tocando cosas del otro monitor, ¿sabes? Estoy abriendo programas o juegos o lo que sea del otro monitor. Y eso no me mola nada, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya miraré luego la solución. El juego me está... Me está... Me está... Me está volando, gente. A ver, espérate. Que si lo colocas demasiado allá... Ahí estamos. ¡Pum! ¡Pum! ¿Y esto qué se supone que es? ¿What? ¿Esto me lo puedo llevar? ¡Lul! Esto es un lote orgánico. Sí, pero la pregunta es... ¿Qué narices es esto? No puedo, no puedo, ¿sabes? No puedo preguntarle a la máquina... Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Esto es... Una baliza, objeto de exploración. Ah, vale. Una baliza que marca puntos. Vale, vale, he entendido. Depósito de amonio. Usa la herramienta de terreno para recoger depósito de recursos. Consigue la telita de los depósitos para crear aluminio. Vamos a pillar aquí una buena cantidad. ¿Dónde está yendo todo esto del amonio? Amonio, aquí. O sea, que dentro de poco voy a tener que tirar de algo, ¿eh? Voy a tener que tirar de algo, gente. O sea, voy a tener que tirar algo fuera de la mochila. Pilla esto, colócalo aquí. Bien. Y ahora vamos a pillar de esto. ¡Uh! Son como discos, tú. Sí, pero la movida es herramienta de terreno guardar. ¿Dónde estoy? Reestablece la energía del horno fundidor. Me cago la leche. Esto mola un huevo, tú. ¿Pero dónde estoy guardando el... El aluminio? Porque si os fijáis, amonio. Pero el aluminio... Se quedó en la propia... A ver, ¿catálogo de investigación? Sí, se quedó aquí guardado. En la propia... Me gusta mucho que el menú se pueda desplegar de esa forma. O sea, me parece algo súper guay. Tío, que puedas sacar tu mochila y ver todas las cosas que tienes. Esto de aquí supongo que será batería. ¡Para de sonar, por favor! ¡Chu, chu, 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 chu! A ver, vale. Vamos a ver, Tim. ¿Y supone que esto enchufe? Se comporta como una serpiente. No puedo colocarlo a nada, ¿hola? Ah, mira, ¿lo puedo colocar aquí? ¡Let's fucking go! Funde la laterita para convertirla en aluminio. Coloca la laterita en el horno... ¡Buah, esto es una pasada, ¿no? ¿O qué? Pero para eso supongo que tendré que pillar... ¿Esto es la laterita? ¿O esto qué es? No, esto no es. Esto está claro que no es. Esto es la laterita. Aquí. Y... Lo que no entiendo es por qué no puedo dejar... O sea, por qué sigo teniendo aquí como más materiales. ¿Sabes? Imprimo un generador pequeño con tu mochila. Generador pequeño. Imprimo un generador pequeño. Vamos a ver. Generador pequeño. Que de hecho puedo hacerlo ya. Conecta el generador al horno fundidor para aumentar su rendimiento. Conecta el generador al horno fundidor por aquí. Ah, vale. Los módulos se pueden usar para esto. ¿En serio? ¿Puedo llevarme...? No, espérate. Quiero ver si me puedo llevar... Ah, esa parte. Ah, entiendo. A ver, es más lógico unirlo desde aquí, ¿no? Ahora activo esto. Consigue orgánico de la flora cercana para alimentar tu generador pequeño. Vale. O sea que se supone que si ahora yo hago así y saco mi componente orgánico... Puedo colocarlo aquí. Y el generador se ve alimentado y lo que hace es gastar el compuesto orgánico en generar más potencia o dar más energía aquí. ¿Vale? Porque si os fijáis tiene cuatro enchufes. Uno está de la base, termina de fundir la laterita. Vale. Pero lo que no entiendo es por qué aquí parece que... O sea... What's going on? Porque aquí se supone que es como que tengo algo, tío. ¿Veis que tengo algo colocado? Esto. ¿Cómo se la quito? ¿Cómo le quito la laterita? No puedo. O en principio parece que no puedo. Consigo aluminio del horno fundidor. Ahí estamos, aluminio. Imprime un propulsor combustible sólido con la impresora pequeña. Propulsor combustible sólido. Contenedor, generador pequeño, impresora pequeña, lote de anclajes. Espérate. Imprime un propulsor combustible sólido con la impresora pequeña. Esto es la impresora pequeña. Vale, tengo que colocarla aquí. Cerramos la mochila. ¿Puedo enchufar esto? ¿Aquí? Sí, puedo, sí. Maravilloso, estupendo, fantástico. Impresora, seleccionada con el cursor. Vale. ¡No! Mierda, a ver, espérate. Vamos a colocar esto aquí. Enchúfalo. Bien. Y ahora, esto, examinar con la F. Bien, propulsor de combustible sólido. Necesito dos de amonio y uno de aluminio, que ya tengo. O sea, que les faccio. ¿What? ¿Pero qué dices, hermano? Mira dónde lo está construyendo, tú. Hombre, igual no es la opción más buena que lo construyas aquí, porque ahí encima aún, ¿sabes? Pero bueno. Espérate, te voy a... ¿Sabes? Para evitar que mis ojos lloren y sangren, te voy a enchufar bien. Y te voy a dar más energía. Ahí estamos. Voy a colocar por aquí uno de estos, para que nos llegue el oxígeno. ¡Cómo mola, tío! La puta impresora. Vuelve a mi... Vuelve a mi mochila. ¿Qué es este paquete de objetos? Guarda el paquete del propulsor combustible sólido en tu mochila. Esto es combustible. Propulsor de combustible sólido. ¿Vale? O sea, esto tenemos que ponérselo a la nave. Vuelve a la zona de la lanzadera con el propulsor combustible sólido. ¿Vale? ¿Y por aquí hay algo? ¡Wow, wow, wow! Refugio. Objeto de construcción base. Tu base especial cotidiana básica. ¿Vale? Y pregunta, ¿esto qué coño es? Esto es un... Esto es un... ¿Me lo puedo llevar? Que me lo quiero llevar, ¿sabes? En plan. Y así ya queda ahí el compuesto también. No gasto... De hecho, creo que puedo hacer así. ¿Vale? Puedo pillar... Eh... A ver, espérate. ¿Cómo puedo sacar el recurso? ¿O ya lo tengo que dejar ahí? Igual ya lo tengo que dejar ahí. Me jodí, güey. Ahora, vamos. Que ya no hace falta que tampoco estemos muy pendientes del oxígeno. Porque vamos por aquí por la cuerda y vale. ¡Cómo mola, tú! Es muy interesante. Y luego imagino que esto cada vez se volverá más complejo. Y podremos hacer viajes más potentes o desbloquear tecnologías y cosas así. O sea, creo que puede estar muy bien, ¿eh? El juego ya cuando lo vi me flipó, ¿eh? He visto que hay gente que ha hecho series ya de las... De las betas. Pero es que aún así yo... Yo soy yo. Vuelvo a lanzarme a la lanzadera. Abrir mochila. Recupera el paquete de propulsor combustible sólido de tu mochila. Vale. ¿Qué es esto? No, esto. Vale. Y supongo que se lo toque el colocar... Cerrar mochila. Ah, que bueno. Se lo he colocado ahí abajo. Abre el paquete del propulsor de combustible sólido. ¿Cómo lo hago? A ver. ¿Me lo coloco aquí o qué? Abre el paquete del propulsor. ¿Cómo? Ah, abrir. Lol. Qué bueno. Vale. Lo llevas así para poder colocarlo. ¿Ja? ¿Ja? Haces pegar la lanzadera. Faltaban más cosas, creo, ¿no? Pero bueno, va. Ah, pues no. No faltaban más cosas. ¡Yujú! ¡Brururu! ¡Vamos, vamos! Esto solo es el puto tutorial para enseñarte a hacer las cosas y que no estés más perdido que Marco en el Día de la Madre, ¿sabes? Que hacía días que no jugaba un indigente y la mayoría... Indigente. Dicho indigente, sin creer. Y la mayoría de los indies que estaba jugando eran de estos de rollo roguelite, que son repetición tras repetición tras repetición, que está guay, pero joder. Vale, y ya está, ¿no? Eso es mi tutorial. Eso es mi mega tutorial. ¿En serio? Pero es que no me ha enseñado casi a nada. Hombre, imagino que en la... Si jugamos una partida nueva, seguramente me guíe un poco también. Empezar nueva partida. Exo, traje activar. Traje burbuja inactivo. Traje de vuelo inactivo. Bio traje inactivo. Ah, que tengo varios, vale. Vamos a probar este por probar, ¿sabes? Que hay emoticonos y todo. Qué guapo, ¿no? Confirmas estos ajustes y empezar nueva aventura. Pero espérate, voy a poner el exo traje más que nada. Sé que tengo otros desbloqueados, pero no sé si afectarán al juego. Prefiero empezar con el básico. ¿Sabes? Ya me cambiaré entre ellos luego. ¿Cuánto llevamos? No sé ni a qué hora empecé, sinceramente. Creo que llevo como... 30 o 40 minutos, más o menos. Oh, wow. A ver. ¡Hola! He llegado a este planeta. ¡Hala! Una base... ¡Uh! ¿Y todo esto? ¡Guau! ¿Y aquí no puedo entrar? No, no tiene pinta. ¿Y esto? Iniciar transporte de carga. Desplegar paquete de activación. ¿Qué es esto? Esto es como una ayuda, ¿no? Para tu primera... Objeto de generación de oxígeno. ¿Y esto lo puedo colocar por aquí? Esto genera oxígeno si se conecta, ¿verdad? Imagino. O ya está generando... Objeto de generación de oxígeno. Proporciona oxígeno, anclajes y cables de energía. Vale. O sea que tendré que crear unos cables también. Plataforma inicial. Vamos a ver esto. O sea, tengo que... Llevarme esto. Colocarlo... Lanzadera inicial. Vamos a colocarlo aquí. Mismamente. Y con esto la abrimos. Ajá. Y esto... Puede dar energía a esto. No llega tampoco mucho, ¿eh? Vale. Tiene su... Tiene su distancia, ¿sabes? En plan... Ah, pero lo puedo mover. ¿Cómo se giraba? Con la C o con la V, ¿no? Vale. Vamos a ver. Ahí. Un poquito menos. Ahí. Vamos a ver qué hacen todas estas cosas. Objeto de construcción de base. ¿Y esto? No me deja hacer nada con él. Vale. De momento no me deja hacer nada con él. Impresora mediana... Inicial. Y esto todo es como que me lo han dado para empezar el juego, ¿sabes? Y que de aquí en adelante tengo que vermelas yo y ir haciendo las cosas, ¿o qué? Vamos a colocar esto aquí mismamente. Imprime objetos grandes. Yo creo que al tutorial como que le falta explicarme todo esto, ¿sabes? En plan... ¿Qué coño está pasando? Zona de aterrizaje. Reiniciar transporte de carga, hola. No sé qué coño es eso, pero vale. Es que claro, me han soltado aquí y no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Ni puta idea. Ni puta idea, ¿eh? Atraviesa mundos extraterrestres. Observa a tu alrededor. Corre, salta, zoom. Vale. Guardar rápido, recoger. Con una bombona equipada puede usar la herramienta de terreno para aplanar y añadir terreno. Con una bombona. Al acoplar aumentos a la herramienta de terreno mejorará su rendimiento y podrá deformar terreno difícil. Pero tío, todo esto me lo tendrías que abrir. Tu mochila muestra el oxígeno y la energía además de contener tu inventario. Medidor de energía, espacios auxiliares, medidor de oxígeno, espacios de inventario. Tu mochila también tiene una impresora que puede imprimir objetos pequeños. Imprime y coloca anclajes para llevar oxígeno y energía fuera de tu refugio y poder expandir tu zona de exploración. Los vehículos y los refugios proporcionan oxígeno, pero necesitan un oxigenador para que funcione las redes de anclaje. Vale. Y... Construcción de base, vamos a ver. Esto, esto te lo tienen que decir en un puto tutorial, a mí no me jodas, ¿eh? Porque ahora mismo te sueltan aquí de repente y es como... ¿Qué hago con toda mi vida? O sea, ¿me suicido o cómo lo hacemos? Silva, dificultad fácil, recursos primarios, es falerita, secundarios, malaquita, gases, hidrógeno, nitrógeno, descripción, atmósfera promedio, templado y agradable. Vale, tiene pinta de que al menos es un planeta sencillo. Imprima... Pero claro, yo qué sé, por ejemplo, aquí no me puedo acercar ni hacer nada con él, solo puedo posarlo y ya está. ¿Sabes? En plan, no puedo hacer nada. O esto igual se coloca encima de algo, ¿sabes? No creo. Pues sí, se coloca encima de algo. ¡Je! Impresora mediana, plataforma grande A. Que esto es... Cámara de investigación, impresora grande, plataforma grande. Vale, gente, lo que voy a hacer va a ser dejar el episodio por aquí ya que hemos completado el tutorial. Y para el próximo, ¿vale? Que seguramente será en directo. Pero voy a buscar información ahora de cómo iniciar, ¿vale? Porque igual me ha faltado algún tutorial por hacer. Si me ha faltado algún tutorial por hacer, lo haré con vosotros. Si no, lo que haremos será iniciar un nuevo mundo y empezar lo que es el juego, ¿vale? Porque el tutorial me parece a mí que está un poco en falto de enseñarte contenido. Así que podéis dejar este episodio como un episodio de inicio de la serie. De momento no es serie fija, ¿vale? Pero habrá otro episodio más fijo porque me ha molado mucho. Por lo menos lo que me han enseñado me ha molado. Falta eso, que me enseñen más. Voy a buscar ahora información, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Si os ha molado Astroneer podéis apoyarlo con un like. Y ala, hasta el siguiente capítulo. Saludos.